Bien, nos vamos de nuevo a la Casa Amarilla en Caracas para conocer detalles de ese encuentro internacional contra el fascismo. De Venezuela, por invitarnos y a ustedes, por estar... Establecemos un nuevo contacto informativo desde Casa Amarilla, precisamente porque en este momento se desarrolla un encuentro internacional contra el fascismo. En este lugar hay más de 200 invitados internacionales que están participando y compartiendo sus experiencias, las experiencias de cada uno de estos países, precisamente relacionado con el tema del fascismo. Vamos a escuchar la intervención que se está desarrollando en este momento. Gracias. 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 Porque a partir de lo que Ana Cristina dijo, se me ocurrió que la mejor manera de comenzar esta conversación es recordar y rendir un homenaje a los héroes del 11 de abril del 2002. Y quiero comenzar con las consignas populares. El presidente no ha renunciado. Queremos ver a Chávez. ¿Dónde está Chávez? Después, el presidente constitucional habló. Volvamos al empuje, a la construcción de la Venezuela bolivariana. Y por eso, aquí estamos nosotros hoy. Un aplauso. Muchas gracias. Después de la disculpa al viceministro, porque los puse de pie a ustedes porque se estaban durmiendo. Quisiera comenzar con una reflexión. Porque nuestro amigo, compañero Carlos, dijo, la patria bolivariana de Bolívar y Sandino. En realidad, esta patria bolivariana es de Bolívar, Darío y Sandino. Porque le comentaba hoy al viceministro, al ministro de Relaciones Exteriores, que en la realidad Rubén Darío, el nicaragüense más universal, es el padre de la independencia cultural, porque por primera vez desde América Latina establecimos una manera distinta de escribir poesía y prosa y crear literatura. Y ya no fue España conquistando América, sino fue América conquistando España y el mundo hispánico desde una manera propia, legítima, auténtica de hacer literatura. Por lo tanto, es imposible obviar en la independencia de la colonia, en la independencia cultural y en la independencia política a estos tres personajes del siglo XIX y principios del XX. Bolívar, Sandino y Darío. Y quisiera, antes de comenzar, porque no he comenzado a decir mis opiniones sobre el tema, invitarlos a ustedes a acompañarnos en el 43 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista en julio de 1979. Para que nos acompañen a seguir hablando, a seguir debatiendo, a seguir luchando por la defensa de la revolución aquí y allá. Ahora, ustedes, si quieren acompañarnos, yo les pediría que entreguen su tarjetita y su nombre al embajador de Nicaragua, compañero Orlando Gómez, y estaremos, ojalá sea posible, reuniéndonos en Managua en julio del año 2022, en el 43 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. También, también el viceministro. Ahora voy a comenzar a hablar del tema. En el año 1900, en Roma, llegó a Italia Rubén Darío. Y caminando en las calles de Roma, llegó al Vaticano y se encontró en las escaleras bajando a uno de los grandes poetas de Italia, Gabriel Danuncio, al cual Darío admiraba por su poesía. Pero al verlo bajar, tuvo miedo acercársele, porque lo vio arrogante. Y miren esa palabra, así lo escribe Darío, un poeta y un hombre arrogante. Y Darío no se le acercó. En el año 1914, cuando estalla la Gran Guerra Europea, Darío estaba en París. Inició una campaña por la paz, frente a esa irresponsable e inhumana confrontación europea que se extendió al mundo. Inició una ilusa campaña por la paz, porque Darío era un pacifista convencido. Y este colega poeta italiano, Gabriel Danuncio, inició una campaña por la guerra. Y comenzó a susar al ejército italiano, con su literatura, y lanzó desde los aviones propaganda sobre la grandeza de Italia y sobre la superioridad. Por lo cual a Darío le pareció desafortunado que el colega ocupara la literatura para susar por la guerra. ¿Y por qué les menciona Danuncio? Porque el origen conceptual del fascismo es creado por Gabriel Danuncio, poeta italiano. En 1919, el fascismo adquiere sus formas más visibles y públicas con Mussolini y Gabriel Danuncio como un ideólogo que alimenta el pensamiento fascista. Y Danuncio se convirtió en uno de los grandes propagadores de la idea fascista. Y yo diría que las dos palabras claves con que Darío definió Danuncio, antes de saber Darío que eso se convertiría en fascismo, son dos palabras claves de lo que es el fascismo. Primero, arrogancia, es un arrogante, dice Darío. Segundo, violencia, asusador de la guerra, asusador del conflicto. Eso es en el embrión original el fascismo del siglo XX. Otro italiano, y solo para hablar de italiano, Humberto Doico, define lo que es el fascismo en 14 puntos que voy a mencionar algunos. Segundo, odio a la diversidad, es inaceptable en el pensamiento fascista la desigualdad del otro, el que piensa distinto, el que es morenito, el que es negrito. Segundo, elitista, te consideras por encima de todos y de todas, de tal forma que ves al resto por debajo. Así era Danuncio, dice Darío. Crea una identidad, se cree yo por encima de todo y es él por encima de todo y plantea el exterminio del enemigo y enemigo es el diferente. El enemigo es el distinto, el que piensa diferente, el que hace las cosas diferentes. Y hay una frase de Gogol, el jefe de comunicación de Hitler, que era fascista, que era un intelectual fascista, que era un comunicador social fascista. Dice, cuando oigo la palabra cultura, echo la mano a la pistola. Eso es fascismo. El fascismo repudia la cultura, repudia la arte, repudia la diferencia, repudia la creatividad, repudia la posibilidad de debatir, de conversar, de discutir. Este espacio de hoy es evidentemente antifascista. Y cuando nos referimos entonces al fascismo del siglo XXI, habiendo puesto las evidencias sobre el fascismo del siglo XX que conocemos y que tuvo su expresión más visible y dramática con Hitler, tendríamos que reconocer que hay conceptos claves que prevalecen en el tiempo. La manipulación de la información, la desinformación, la agitación de las pasiones, la exclusión de la razón. Y hay un autor, premio Nobel de Economía, y lo menciono porque el premio Nobel de Economía lo recibió en el 2002. Daniel Kahneman, que los invito a leerlo. Bueno, yo soy economista, por eso tal vez lo menciono también. Daniel Kahneman escribe un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio. El fascismo promueve el pensar rápido y proscribe el pensar despacio. Incluso privilegia preferiblemente el no pensar, porque el pensar te lleva a la razón. El pensar te reduce las respuestas instintivas e irracionales. Y el fascismo, para subsistir, para fortalecerse, requiere respuestas emocionales, instintivas e impulsivas. Requiere desinformación y por lo tanto el pensar se vuelve una adversidad para poder desarrollar sus propósitos. Pensar rápido, pensar despacio. Entonces, habiendo puesto esos puntos sobre la mesa, quisiera recordar otro hecho histórico a partir del día de hoy. En Nicaragua, el 4 de mayo de 1927, cuando el país estaba sometido a una intervención militar norteamericana, una de las intervenciones de las cinco que recibimos en el siglo XIX y XX, el gobierno y la resistencia de aquel entonces decide entregar las armas y someterse al invasor norteamericano. Y un hombre, junto a treinta, eran treinta con él, Augusto César Sandino o Augusto Calderón Sandino, para ser más exacto. Hijo de Margarita Calderón. Y casualmente me acuerdo ahorita de una compañera... Ya va, que me siento incómoda. Entonces, el desarrollo de este encuentro desde Casa Amarilla, donde precisamente se desarrolla este encuentro internacional contra el fascismo. Más de doscientos invitados internacionales presentes en este espacio, compartiendo experiencias, pero además debatiendo acerca de diversos temas. Recordemos que este encuentro internacional tendrá una duración de tres días. precisamente está enmarcada en los acontecimientos del once, doce y trece de abril del año 2002 en nuestro país. Y que además Venezuela conmemora veinte años de esta actividad. ...de mayo de 1927, que Nicaragua decidió llamarle Día de la Dignidad Nacional, con una aclaración. Día de la Dignidad Nacional, no porque se rindieran al invasor, sino porque un grupo pequeño se levantó contra el invasor para iniciar una guerra popular, nacional y antiimperialista. Y hoy deberíamos celebrar este Día de la Dignidad Nacional en Venezuela, no porque alguien provocó un golpe de Estado contra el gobierno constitucional, sino porque el pueblo fue capaz de levantarse contra el agresor fascista y restaurecer el orden constitucional. Y en abril del 2018, entre fines de abril y principios de julio del 18, Nicaragua fue blanco de una inhumana, provocadora, irracional acción y campaña mediática de odio y destrucción del mismo estilo de las que ustedes conocen. Y comenzamos a ser atacados sin misericordia de mentes, sin razón. Un país que avanzaba con el crecimiento económico más alto de Centroamérica, con el mejoramiento de los indicadores sociales económicos mejores de la región, con el mejoramiento del desarrollo humano, con la tasa de violencia delictiva más baja de Centroamérica. Sin embargo, crearon una realidad artificial y provocaron un conflicto artificial que adquirió consecuencias dramáticas en la vida, en la sociedad, en la economía del país. Y seguimos siendo víctimas de esa agresión fascista. Entonces, y concluyo con esto, frente a la arrogancia fascista como la definió Darío, solidaridad. Frente a la agresión y a los golpes fascistas, dignidad y lucha popular. Frente al bloqueo fascista, creatividad y compromiso. Frente a la mentira, la manipulación y el odio. La verdad popular, la movilización popular. La fraternidad y la razón. Frente al neofascismo contemporáneo, respeto al derecho internacional y esperanza siempre. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Venezuela! ¡Siempre libre! Gracias. Bien, ha sido el desarrollo de esta actividad, esta incumbre internacional contra el fascismo que se desarrolla en nuestro país con la participación de 200 invitados internacionales. Vamos a seguir escuchando esta actividad. En su poesía, que nos da inspiración, nos hace, nos llama una reflexión que, como decía, escribía el argentino Jorge Abelardo Ramos, nosotros, nosotros en realidad somos una gran nación latinoamericana que fueron fragmentando nuestros enemigos. La búsqueda de dividir esa grandeza de ese espíritu noble de nuestros pueblos. Y todavía siguen tratando y nosotros siempre nos colamos por otro lado y buscamos la unidad. como hoy nos sentimos en plena unidad con el pueblo de Nicaragua, con el pueblo de Bolivia, con el pueblo de Cuba, con todos los pueblos de América Latina, con todos los que están luchando, nos sentimos en esa plena unidad. Pero sin duda los poderosos tratan de romper, fragmentar, dividir aquello donde pueden... donde puede surgir la resistencia, donde puede surgir algo que cuestione su modelo. Hoy, en el mundo que enfrentamos este resurgimiento ahora del fascismo que nos ha llevado a una situación terrible, casi inimaginable hace algunos años, donde podamos tener un conflicto real en pleno siglo XXI, que involucre países con armas nucleares. Porque a eso nos ha estado empujando la reciente crisis provocada por el guerrerismo de la OTAN, por ese intento de recrear la unipolaridad. pues ahí es importante que nosotros veamos esa intención de dividir que ha tenido esa parte de los intereses poderosos de Occidente, de dividir a Rusia, por ejemplo, de fragmentarla, de quebrar su poder. Decía el presidente Maduro hace unos días, todo está alineado económicamente, políticamente, diplomáticamente, para fragmentar a Rusia. Y eso es parte de esa confrontación del racismo, del fascismo, perdón, racismo también, pero del fascismo contra esa nueva época multipolar que están haciendo. Por eso para nosotros hoy no podemos hablar de fascismo, en contra del fascismo, sin hablar de Rusia, sin hablar de lo que allí está pasando. Y para nosotros es muy importante contar con la presencia hoy de la compañera Liubov Korsakova, que nos acompaña desde Rusia, presidenta del Consejo Coordinador de la Unión Internacional Antifascista, y que nos ha venido a acompañar para hablarnos un poco de su visión, de esa realidad a la que está enfrentando el pueblo ruso y de la que todos debemos estar muy pendientes. ¿Compañera? la compañera la compañera ahí estamos en el encuentro internacional contra el fascismo con la participación de 200 invitados internacionales, el día de hoy se desarrolla este encuentro en Venezuela y precisamente están debatiendo diversos temas, entre ellos el fascismo en la actualidad, hay compartidos las experiencias de los distintos países el día de hoy en los distintos debates que se han desarrollado desde muy temprano en este lugar. Asimismo, recordemos que este encuentro está enmarcado en los acontecimientos del 11, 12 y 13 de abril del año 2002 en Venezuela hoy Venezuela además conmemora 20 años de ese golpe de Estado que fue derrotado en Unión Cívico-Militar y que fue ratificado también en ese momento el respaldo del pueblo venezolano al proyecto bolivariano impulsado en ese momento por el líder Hugo Rafael Chávez Frías continúan llegando a nuestro país además otros invitados internacionales recordemos que este encuentro se desarrollará durante tres días en nuestro país y el propósito es además compartir las distintas experiencias de cada una de estas personas que son profesores expertos académicos intelectuales personas que han participado y que conocen de la materia y por supuesto han venido a compartir sus experiencias en nuestro país y en el mundo entero además se han manifestado una posición de rechazo a lo que han sido las medidas coercitivas y unilaterales impuestas de manera ilegal por el imperialismo a algunos países del mundo han manifestado el rechazo a esa política y la necesidad de que cada vez sean más los países soberanos independientes y por supuesto autodeterminados es parte de la información que nosotros podemos desarrollar aportar a esta hora y con ella retornamos al contacto bueno vamos a continuar con la de la información de la información